¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy traigo un mazo super agro grull, es decir, rojo-verde, mazo realmente muy contundente, rápido y agresivo. Os traigo una versión que no es pura de licántropos, de werewolves, de hombres lobo, pero bueno, se puede hacer otra versión distinta que quizás en los próximos días os traiga que está 100% orientada a werewolves, a licántropos. No, hombre, es lobo. Sin embargo, en la versión de hoy la cosa está un poquito mezclada. Sí que es cierto que llevamos cosas muy temáticas de werewolves, como es por ejemplo el Tobolar, el Señor Nefasto, que es sinergia pura, pero solamente... ¡Ay, Dios mío! Deja de moverte, ratón, por favor. Solamente es con lobos o con licántropos, ¿cómo funciona esta carta? Bien. Pero bueno, el mazo lleva muchos lobos y licántropos, entonces es muy probable que Tobolar funcione. Por eso llevamos cuatro copias de él y él mismo consigo mismo funciona, así que es una razón para llevarlo. Si olvidamos el tema de Tobolar, ¿vale? De que es sinérgico, pero solo con lobos y con licántropos, el resto del mazo sí que ya es grul agro puro. Llevamos las mejores cartas rojas y verdes agresivas del formato. Eso es el caso de cortar la respiración como removal. Por cierto, antes de continuar, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo para que lo podáis exportar a Magicalena. Humano contra Kakazán, porque es que entra en todos los mazos rojos agresivos de todos los formatos ahora mismo. Y de drop de coste 1, criatura de coste 1, la única de verdad que llevamos es líder de la manada ascendente. Por cierto, si tenéis estas dos opciones, empezad siempre con Kumano, que va a ser más eficiente y más inteligente. Luego, una pequeña copia de protección de tamillo como protección para alguna de tus cartas. Se puede llevar más, si os gustan, dos o tres copias, no me parece mal. En esta versión llevamos solamente una copia. En el coste 2 tenemos criaturas ya de verdad muy buenas, como son la nueva Iconoclasta y Magical Iconoclasta. Ahora puedes ponerla en el coste 2 o en el coste 3. En el coste 2 es un 3-2 arrolla, por 2. Bien. Y en el coste 3 es un 4-3 arrolla prisa. Muy bueno, vamos. Bueno, solamente hasta el final del turno, pero es suficiente. O sea, qué decir. Lógicamente prisas hasta el final del turno, nada más. Porque el más uno, más uno se queda, ¿no? Ah, no, el más uno, más uno se queda hasta el final del turno. Pero es que aún así merece la pena hasta el final del turno. Que me he liado mucho para decirlo. Libertadora de provincia, rompe artefactos, rompe encantamientos. Es licántropo, si se hace de noche se convierte en un 3-3. Funciona muy bien. Además teniendo en cuenta que le damos 4 copiazas de todo el arco. Lo he dejado por aquí al lado y ahora volveremos a él. Naturalista de qué, sí. Drop de coste 2, que también es licántropo, que da maná adicional. Que de noche es un 3-3, que da más uno, más uno a los otros lobos y licántropos. Que por cierto, esto es lobo, esto es licántropo, esto es licántropo. Esto no. Lo único que hemos visto hasta ahora que no es nada de esto. Es el elfo, el Iconoclasta, pero es tan bueno que merece la pena. Y el Kakazan, que es un chamán humano. Pero todo lo demás, sí. Por eso yo creo que realmente el mazo está ahí como para ser súper sinérgico. Y no lo es al final del todo. Por eso la versión grul pura de licántropos os la traeré en los próximos días. Seguimos, porque en el coste 3, aparte de todo volar, tenemos también el excelentísimo Busca Tormentas Temeraria. Que es una carta que se puede llevar en cualquier mazo con rojo agresivo. Cualquiera quiere llevar Busca Tormentas. De día es buenísima y de noche es bestial. O sea, de noche 3-4, da más 2-0, arrollar, prisa. O sea, que de noche es increíblemente tremenda, ¿no? Y luego un par de copias de Skui, Monarca Dudoso, porque realmente me gusta mucho esta carta. Creo que es una de las mejores cartas de la colección. Y va a entrar en muchos mazos durante mucho tiempo, en muchos formatos. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Pues porque ya ha habido otros trasgos como este. Trasgos que por 3 son 1-2-2. Este tiene prisa, además, que ponen tokens atacando. Y además este se puede jugar también desde el cementerio. Es que realmente tiene demasiados pluses, demasiadas cosas extras que lo hacen realmente muy bueno a este Skui. Por eso llevamos un par de copias. En el coste 4, la brutalidad. Alana y Alena, más 2, más 2, así de golpe. Dos contadores, más 1, más 1, para ser más correctos sobre una criatura que controles. Bueno, siempre va a ser dos contadores, porque la fuerza de Alana y Alena va a ser siempre dos. Y luego Raíhu del trono, 3-3 prisa por 4, pero que pone contadores. Y eso ayuda un montón a que las demás criaturas sean más fuertes, o el propio Raíhu sea un 4-4 prisa. Además de los daños adicionales que puedas hacer gracias a su habilidad de hacer X daños en función de los contadores, más 1, más 1, que podría tener este mazo bastantes. Y ya en el coste 5, una copia de Piromana irascible. Si os gusta, esta carta me encanta. Si os gusta mucho se pueden meter dos copias. Por 5 son 4-4 arroyo a prisa, pero es que si es de noche, 5-5 y hace dos daños hasta una criatura objetivo, un jugador objetivo y o hasta un Plains World del objetivo. O sea, que los puedes repartir los dos daños entre esas cosas. Realmente, la carta es mucho mejor de lo que parece. El año pasado, yo pensé que no era muy buena, pero las pocas veces que tuve la oportunidad de jugarla me sorprendió. Y luego, bueno, el pack de tierras rojas-verdes típicas, vaya de los desprendimientos, cuidadito que entra girado los dos primeros turnos, foresta Carpusana, cuidadito que te hace perder vidas, y luego ya, pues bosques y montañas. Se podrían meter las tierras de Kamigawa. Una Shokenzan y una Buseiju, creo que son los nombres, ¿verdad?, de las dos tierras, la roja y la verde. Esta versión no la lleva, la versión no es mía, por cierto, la he copiado directamente de... Bueno, creo que ha hecho algún par de modificaciones, pero las tierras no las llevaba. La persona que llegó a Mítico con este mazo no las llevaba, así que, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Que para eso estamos aquí. Vamos a ver qué tal está. Ya sabéis, dadle me gusta si os gusta el contenido, suscribíos al canal si es que aún no lo estáis, compartid el vídeo con cualquier persona o redes sociales que creéis que pueda interesarle. Y, por supuesto, también dejad vuestro comentario. Además, si le dais a la campanita, cuando os suscribáis, YouTube os notificará cada día que suba un nuevo vídeo, que es todos los días, así que todos los días tendréis noticias fresquitas de mí. Bueno, vamos con la primera partida. Salimos nosotros, tenemos dos forestas que nos van a hacer perder un montón de vidas, pero las cartas que tenemos no me disgustan para comenzar, así que me la voy a quedar. Vamos a tocar madera para que el rival no tenga... no tenga un mazo muy agresivo. Y ese pantano y ese durmiente evolucionado ya nos hacen pensar un poco de qué puede ir el mazo del rival. Voy a dejar que esto gaste maná en hacerlo crecer, así que vamos a jugar simplemente el naturalista de Kessie pagando dos vidas, ni más ni menos. Y no creo que él vaya a atacar con el durmiente evolucionado, aunque sí que es cierto que lo puede hacer crecer a 2-2 y atacar. A lo mejor bloqueamos. Vale, parece que va a durar poco el naturalista, que nos lo va a matar rápidamente. Está con el destrizar. Era una buena salida para hacer Tobolab, ¿no? A continuación. Y hace crecer al durmiente, supongo. Bien, si no robamos tierra... Vale, perfecto. Robamos tierra. Y yo creo que el buen Tobolab ahora puede hacer un buen trabajo. Pagando una vidita más. El ataque del durmiente nos lo vamos a comer, haga lo que haga. Y lo mataremos con cortar la respiración en su turno. Vamos a ver si no nos mata este Tobolab, porque si no nos lo mata, podemos robar alguna carta y eso nos va a venir de lujo. Y si nos lo mata, pues me va a doler en el alma. Vale, lo convierte en 3-3. De cara. Nos lo pone fácil. 3-3, toque mortal. Es una Monoblack, ¿vale? La típica Monoblack Midrange o Monoblack Agro, según la queréis llamar, que es el mazo más jugado por todo el mundo y quizás seguramente el mejor mazo del formato. Obviamente nos lo tenemos que domer. Bajamos a 12. Cuidadito con el tema de la doble foresta carplusana. Ha sido un comienzo regular, pero claro. Claro. Vamos a robar antes de tomar ningún tipo de decisión. A ver si robamos una montaña. ¿Me vendría bien una montaña, por favor, para dejar de pagar vidas? No es una montaña, pero vamos a usar igualmente el mana rojo para hacer el cortar la respiración. Y podríamos haber hecho naturalista antes de haber atacado, pero preferí ver qué hacía el rival, qué tenía porque le cagaba un mana negro enderezado, o preferí ver qué robaba yo. Y por un daño más que podamos hacer no va a cambiar en nada la partida. Por cierto, al hacer doble hechizo se hace de día, lo cual no nos viene muy bien, lógicamente. Y aquí... Vamos simplemente a meter un poquito de presión. Volvemos a perder otra vida. No pasa nada. Quiero matar a ese Sorin. Quiero hacerte daño a ti. Y con el naturalista de Kessig ni vamos a atacar, yo creo, porque sería un bloqueo demasiado sencillo. Le estaríamos regalando dos vidas en un bloqueo demasiado sencillo. Vale. Salva a Sorin, pero se queda con un solo contador, por tanto, no puede hacer el menos dos y no puede poner otro vampiro. Y además robamos carta, que ha resultado ser la montaña que necesitábamos, que no nos viene mal, pero me habría gustado ya esto en este momento un bosque para poder hacer líder de la manada ascendente. Vale. Esta en 15 de vida se roba una Liliana con el Sorin pagando 3 vidas y tiene 5 de manada. Se viene el Sealdred, probablemente. No, no hay Sealdred. Vale, Sealdred habría sido un pequeño problema, lógicamente, por las criaturas que tenemos en mesa, que son todas pequeñitas, ¿no? Vamos a ver qué hace. Me da igual lo que haga realmente. Porque viene mucha tela, ¿no? A continuación. Tenemos muchas opciones buenas. Este bicho es muy bueno, como podéis ver, por 3, 4, 3, prisa, arroya. Está guay. O por 2, un 3, 2, arroya, sin más, ¿no? Es solamente hasta final del turno, como comentaba antes. Nos obliga a sacrificar criatura. Pues viendo las vidas que le quedan y que tampoco necesito mucho más maná, voy a sacrificar el Naturalista de Kessig. Aunque mira que si se hace de noche da más uno, más uno a los otros licántropos. ¡Guau! No me esperaba esa, la verdad. No me esperaba además eso. Y ahora, pues sí, vamos a proceder a matarle los dos Plainswalkers. Por cierto, ¡Uf! Mucho mejor con la pirómana, claro. Sí, porque podemos atacar con esto aquí y con esto aquí. Y al atacar con la pirómana hacemos un daño aquí. Quiero elegir 0 criaturas quiero elegir 0 jugadores y quiero elegir un Plainswalker. Vale, es un daño. O sea, espérate, creo que es un daño a cada una de las tres cosas, ¿no? Sí, el daño al jugador. He hecho 0 daños al jugador porque me he equivocado. Tendría que haber hecho un daño a criatura, un daño al jugador y un daño... Obviamente, sacrificamos la iconoclasta y un daño a la Liliana. O sea, que le tendría que dar día de vida. He hecho un misclic. O sea, he hecho un... Vamos, que no me acuerdo de cómo era la carta. Resumiendo. ¿Sabéis qué? Le vamos a pillar poso a pesar con esto. Lo jugamos con kicker. Jugamos el Kumano contra Kakazan. Sí, somos letales, ¿no? Ahora que lo pienso. Si hubiese hecho... Ahora sí. Enviar a 0, jugador y Plainswalker 0. Eso es. Se queda 1 de vida. Creo que si hubiésemos hecho el Raíju del Trono poniendo el contador más 1 más 1 sobre la pirómana, habríamos matado, ¿verdad? Habríamos ganado la partida. Teníamos daño letal. He hecho mis letal. Madre mía, qué partida más buena, ¿eh? He hecho mis letal, mis pin, mis pam, mis pum. He hecho mis en todo. No es mal que va a dar absolutamente igual, claro. Porque ganan 2 de vida y lo pasamos por encima. Bueno, pues ganando fácilmente a Monoblack midrange, jugando mal todo. Que sí, porque la verdad que ha hecho un poco un desastre. Y no, la verdad es que la partida en un principio parecía que iba mal. Parecía que pintaba mal, pero hemos hecho una... Hemos tomado algún par de decisiones que han sido buenas y hemos conseguido un poco retomar el pulso de la partida, como habéis visto, ¿no? Aunque ya digo que ahí al final hemos hecho un mis letal, ¿eh? Que si hubiese jugado el Raíju poniendo el contador más 1 más 1 sobre cualquier criatura que teníamos en mesa era letal. Más, que no lo había tenido en cuenta, el daño... Es que es lo que no me acordé. El daño del Kumano contra Kakazan. Le sale el rival. La mano parece decente, al menos. Nos la vamos a quedar. Pero ha mejorado un poquito más todavía si cabe. porque Kumano contra Kakazan de primer turno si lo tienes es obligatorio por encima del líder de la manana ascendente, ¿vale? Pensad que es un contador más 1 más 1 la siguiente criatura y al tercer turno es además un 2-2 Prisa, ¿no? Que exile a las criaturas que mueran. Así que, vale, jugamos contra Mono Red que ha salido con jugar con fuego y Kumano contra Kakazan de segundo turno sin continuidad. Obviamente no hay mucho que pensar. Aquí la jugada es naturalista de Kessig que entra como un 3-3 por tanto le va a costar matarlo y al siguiente turno entra Tobolar. Le va a costar matarlo pero matar con esta chispa al bicho ese le supone que ahora ya no mata el Tobolar. Y como no mata el Tobolar ahora tiene que matarlo ahora, ¿eh? O perder la partida. Si no mata el Tobolar ahora ya no lo mata nunca porque hacemos Alana y Aleno y le metemos a los contadores al Tobolar y se acabó. Obviamente si el ataca tú no puedes bloquear, ¿de acuerdo? Es más importante. Nos lo tenemos que comer todo, yo creo. Sabéis que no es una locura bloquear al Raigo con el Tobolar y sacrificarlo el tema de robar cartas. Llamadme loco. Llamadme loco lo que estoy haciendo pero creo que si nos comemos todo ese daño ahora era media partida perdida. En cambio me puedo comer tres de daño dos veces de este grabado de Okumano y vamos a ver qué robamos. Un polluelo, ¿vale? Nos comemos el daño bajamos a nueve vale, este robo me gusta. yo creo que vamos a seguir castigando ahí. Vamos con el lobito y ahora matando el Kumano contra el grabado Kumano mejor dicho creo que tenemos media partida en el bolsillo. creo que ahí tenemos media partida en el bolsillo. Vale, bien. Los dos hemos robado muchas tierras por cierto bueno, muchas entre comillas yo seis y él seguramente tenía cinco en mesa y otra en mano así que también tendría unas seis más o menos. El bloqueo que he hecho diréis ese bloqueo si tu criatura era mucho mejor que la suya no, tampoco era mucho mejor al Raichu esa en mesa si lo dejábamos pasar se nos iba un poco de las manos la partida yo creo. Menos mal que no le puso si llega a atacar con el Raichu poniéndole el contador al Raichu haciéndolo 4-4 seguramente nos habría ganado la partida. Pero quiso ser más avaricioso poner el contador en el grabado de Kumano y atacar con dos tres treses. Yo creo que él no pensó que yo fuese a bloquear no se lo esperaba. Vea, nos la quedamos. Tenemos una carta un poco cara de mano inicial pero bueno. Y vamos a perder muchas vidas con esta Foresta pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Él sale con azul, blanco, negro Esper. Puede ser la Esper midrange que es un mazo que lo estoy viendo por ahí a veces y me está gustando muchísimo. Interesante. Interesante. Por cierto, me acabo de dar cuenta tenemos que robar tierra. Si no robamos tierra esta partida no va a valer para nada. Nos hemos quedado con dos tierras iniciales de mano y no hemos robado la tercera. Si no robamos ahora a la tercera tierra esta mano no vale para nada, claro. Vale. También lleva rojo. O sea que como mínimo lleva cuatro colores. Ya veremos si lleva el quinto. ¡Uh! ¡Qué top deck! ¡Qué top deck! Porque tiene que matarnos algo si no ha perdido ya la partida. Me la... Podría jugar con el Skui pero voy a por el Tobolar. Me imagino que nos va a matar algo o el Tobolar o el líder de la manada. Lo digo porque si no ya empezamos a robar cartas con el Lobo y ya sí que no nos frena. Puede tener un gancho y hacer gancho de dos pero el gancho de dos no le va a servir porque solamente mataría a las dos criaturas pequeñas y el Tobolar seguiría vivo. necesitaba haber matado ahora haber tenido un Remover para este Tobolar. Tendría que haber matado el Tobolar ahora y hacer gancho de dos. Despoblar. No me esperaba el Despoblar. No me esperaba el Despoblar. Pero bueno, hemos robado carta extra por el Despoblar. Hemos robado varias cartas extras entre unas cosas y otras. Y yo creo que es el momento de meter presión a tope con este Skui, ¿verdad? Que podemos proteger con la protección de Tamillo. De Tamillo. Es un ataque de cinco se queda ocho. ¿No quedaba? Antimaleficio e Indestructible. Es que no estaba seguro si era solamente Antimaleficio o si eran las dos cosas. Y el Skui gana partidas. Os lo he dicho antes. Me gusta mucho este Skui. Mucho, mucho. Es que es muy parecido a otros trasgos que hemos visto en los últimos años que se han jugado en muchos formatos porque son buenos contra Control. Y precisamente el rival está jugando Control, ¿no? Inmovilización sobre Skui. Vale, pues Skui dice que no. Salvo que tenga un Counter. Puede tener un Counter. Las lleva azul. Si robamos Tierra también podemos hacer la Pirama en el estilo. Oh, tenía un Negar, ¿eh? No está mal, no está mal. Este rival se revuelve, no nos deja. ¡Uy, qué top deck! Vale, no es letal todavía. Puede hacer un gancho o algo por el estilo y además ganar vidas. Pero si robamos Tierra se rinde igualmente. ¡Wow! Bueno, pues vaya partidas. No ha estado mal la Gruladro, ¿eh? Parece que pega. Parece que sigue funcionando este mazo. Como veis lleva mucho... A mí no me gusta porque es ni Chicha ni Limoná. Lleva algunos Licántropos y otras cartas que no son Licántropos pero muchas de ellas requieren sinergias de Licántropos y no las tiene siempre. Aún así, la pegada y la contundencia que tiene, como veis, es bastante, bastante salvaje. Ojito a los Squeeze que buenos son y bueno, ya digo, mazo que me ha parecido muy bueno, me ha gustado bastante pero creo que cuando lo veamos solo de Licántropos nos va a gustar incluso un poquito más. Así que bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!